¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 7.30 minutos y de momento el termómetro está registrando una temperatura de 17 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la húmeda elevada con el 77% y la presión atmosférica en 1021 milivares. En esta imagen de radar podemos apreciar las lluvias que se han registrado a lo largo del día a esta hora de la tarde noche, de momento en la ciudad de Monterrey no tendremos precipitaciones, sin embargo continúa el pronóstico de lluvia para lo que resta de esta jornada, el día de mañana se mantiene alrededor de un 10% de probabilidad de lluvia, es casi nulo que tengamos presencia de lluvia mañana, un cielo parcialmente soleado y la temperatura aumentará hasta los 22 grados, sin embargo por la mañana se esperan temperaturas frescas, la mínima marcando 11 grados. Centígrados al amanecer, nuevamente para el día viernes se reactiva el pronóstico de precipitaciones, persiste para sábado, domingo, incluso para lunes y martes de la próxima semana, los valores de temperatura continuarán bastante estables pese a las condiciones de cielo, tendremos mínimas de 12 y 13 grados centígrados y las máximas desde los 16 hasta llegar a alcanzar los 23 grados. A continuación vemos la imagen de satélite de toda la inestabilidad que se encuentra dominando en gran parte del noreste mexicano y todo esto se debe al frente frío número 41 que lo tenemos con características de estacionario extendido desde un centro de baja presión localizado sobre el noroeste del Golfo de México ingresando por el estado de Veracruz. Este frente frío está interactuando con una corriente en chorro y también con el aporte de humedad que viene del océano pacífico, dando lugar por supuesto a toda esta inestabilidad, cielo completamente cerrado, alto el pronóstico de lluvia, acompañado de tormentas eléctricas, incluso posibilidad de caída de granizo sobre estados del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Se espera que para el día de mañana el frente frío número 41 se localice al occidente del Golfo de México afectando ya únicamente los estados del sureste mexicano como lo es Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con presencia de lluvias fuertes y tormentas eléctricas. Tendremos también que gracias a la masa de aire frío que impulsa a este sistema frontal actualmente tenemos evento norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México y rachas de hasta 80 kilómetros por hora sobre Istmo y Golfo de Tehuantepec. Gracias también a esta masa de aire frío se mantiene posibilidad de caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Veracruz y de Puebla. El día de mañana tendremos un cielo medio nublado sobre Acapulco, Guadalajara, Chihuahua y Saltillo. En Saltillo sigue vigente el pronóstico de precipitación mínima de 5, máxima que se eleva hasta los 19 grados. En Chihuahua 6,19 estará marcando el termómetro sobre Macal en Texas un cielo medio nublado llegando a la máxima hasta los 26 grados. En Tijuana cielo completamente despejado con el termómetro bastante cálido ya que la temperatura máxima se espera llegue hasta los 30 grados centígrados. En el DF se mantiene alta la probabilidad de precipitación el día de mañana, mínima de 8, máxima que se eleva a los 20 grados. En Tampico seguiremos también con probabilidad de lluvia marcando el termómetro valores entre los 16 y los 22 grados. Al noroeste del país temperaturas cálidas entre los 26 y los 33 ya como máximas. La salida del sol para mañana la tendremos a las 6,53. La apuesta será a las 18 horas con 48 minutos dándonos un total de luz solar de 11 horas con 55 minutos. Nuestra próxima fase lunar nos espera, cambia este viernes 13 de marzo a las 11 horas con 48 minutos a cuarto menguante. Y les recuerdo estamos próximos al equinoccio de primavera. Esto estará ocurriendo el viernes 20 de marzo a las 16 horas con 45 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Continúen con nosotros muy bien informados aquí en las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!